Los que han cumplido su palabra y esperando Se van para el cielo, un galardón recibirá Aleluya, gloria al Señor Cuatro, invito a los hermanos, a la presencia, chancoma Amén, gloria a Dios Fuertes palmas, chancoma, hermanos Aleluya, gloria al Señor Aleluya Gloria a Dios Cuando desciende Jesucristo en las nubes La iglesia en victoria estará Los que han cumplido su palabra y esperando Se van para el cielo, un galardo recibirá Cuando desciende Jesucristo en las nubes La iglesia en victoria estará Los que han cumplido su palabra y esperando Se van para el cielo, un galardón recibirá Comás a mí, hermanos Galardón Tengo en gloria, donde está mi Señor, mi rey, mi salvador Tengo en gloria, donde está mi Señor, mi rey, aleluya Señor mío, te cantamos con todo nuestro corazón Y alabamos tu nombre Señor, bendecimos tu nombre mi Señor Cuando desciende Jesucristo en las nubes, la iglesia en victoria estará Los que han cumplido su palabra y esperando, se van para el cielo, un galardón decía Cuando desciende Jesucristo en las nubes, la iglesia en victoria estará Los que han cumplido su palabra y esperando, se van para el cielo, un galardón recibirá Tengo en gloria, donde está mi Señor, mi rey, al galardón Tengo en gloria, donde está mi Señor, mi rey, al galardón Tengo en gloria, donde está mi Señor, mi rey, al galardón Sí Señor, y te adoramos, te adoramos mi Padre Te adoramos mi Cristo con todo nuestro corazón Aleluya Amén, gloria a Dios ¿Cuántos dicen gloria a Dios hermanos? ¿Cuántos dicen aleluya? Amén, gloria a Dios